Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de resolver El vecinita que hay, si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de resolver El vecinito le echa un ojo, ojo La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata pa' ser La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que hay Si no sabe aquí van los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que hay Si no sabe aquí van los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que hay Si no sabe aquí van los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer Si no sabe aquí van los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer Ojo que mida pa' comer Si no sabe aquí van los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que hay Si no sabe aquí van los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer